COSAMI, líderes en soluciones financieras. En la planificación jamás nos imaginamos encontrarnos en una situación en la que estamos, en una posición incómoda, pero no hay excusa, no hay... realmente lo que pasó pues hay que analizarlo, sacar lo bueno de todo lo que se ha hecho y lo malo pues tratar de mejorarlo, sabemos de que no hemos sido fuertes, estamos conscientes de que no hemos hecho las cosas de una mejor manera acá del local y queremos revertir eso el día sábado, ahora vamos paso a paso, sabemos de que no va a ser nada fácil, sin embargo el grupo está compenetrado, compenetrado en el sentido de que tenemos que hacernos sentir acá en casa, sabemos de que necesitamos de los tres puntos y bueno, esperemos en Dios de que todo nos salga bien. En el caso sobre compromiso creo que desde el inicio de la pretemporada todos estábamos comprometidos con la causa, como le dije anteriormente dentro de la planificación no esperábamos este momento, esta situación en la que como jugadores nos metimos, somos conscientes de que nosotros mismos podemos sacar esto adelante, sé que el aficionado está molesto porque no le gusta ver a la institución en una posición en la que nos encontramos actualmente, pero veo la actitud del grupo, veo el compromiso, veo de que todos están con el deseo de sacar esto adelante. Milton, definitivamente, bueno, tomando en cuenta que falta prácticamente un mes para el cierre de clasificación, si Sheila no gana estaría despidiéndose un mes antes de poder clasificar. Sí, primero sería un fracaso total para nosotros, sabemos de que no era lo que buscábamos desde un inicio, pero está todo o nada para el día sábado, estamos conscientes de que ahora tenemos que ir paso a paso, ir viendo los resultados, ver tanto como quedan los otros equipos que van adelante de nosotros, para poder ir agarrando confianza nuevamente en el sentido de que ir posicionándonos en una mejor casilla para ir aspirando a estar en la liguilla porque ese es el objetivo desde un inicio, no lo vemos lastimosamente por ahí, estos últimos partidos no nos han acompañado el resultado y lastimosamente estamos fuera. A la hora de no tener el balón, pues estar bien ordenaditos porque creo que hemos estado corriendo mal y nos miramos mal todos, eso quiera que no, ya en Liga Nacional se necesita mucho orden táctico y el día sábado pues lo queremos implantar nuevamente para sacar un buen resultado contra Coan, sabemos de que ellos tienen buenos jugadores de medio para adelante, pero son vulnerables en la parte defensiva y nosotros tenemos recursos humanos para hacer daño. Se ha hecho conciencia y todos están comprometidos, todo el equipo, sabemos que en los torneos hay partidos como el del sábado, son unas finales, son de vida y muerte y conscientes de que lo único que queda es ganarlo, ganar los tres puntos y poder avanzar ahí y meternos en la posibilidad de la clasificación. Uno se ve desde adentro la situación del equipo de Gera Profe, tomando en cuenta que, bueno, el equipo se ha desboronado prácticamente desde aquel partido frente a municipal. Claro, sí, ha habido muchas circunstancias que han influido en el rendimiento, esto pasa así, pasa en lo mental, en lo moral y a veces también en lo físico, pero siempre hay oportunidades de levantarse, los mismos resultados los hacen a uno recapacitar y poner todo lo que tiene, sobre todo la capacidad. Tenemos un equipo muy bien conformado, con jugadores de mucha calidad que lo han demostrado, lastimosamente los resultados no se han dado, pero ha sido por la falta de definición, más que todo porque las oportunidades y el manejo del partido se ha hecho. Yo creo que eso es lo que tenemos que asegurar y ponerle más énfasis en esto, que esta semana se entrenó mucha definición, que es lo que nos ha faltado, y los muchachos están comprometidos, se ha entrenado muy bien, mucha motivación, la dinámica en los entrenos ha estado muy buena y esperamos que el sábado se demuestre y que se gane el partido. Y hay que sacar jornada tras jornada, son seis jornadas las que restan, tres partidos de local, tres de visita, profe, y son de los directos. Así es, así es, ahora sí está apretado, todos los partidos son finales, no nos da margen de perder puntos, mucho menos de local donde tenemos que aprovechar y buscar resultados de visita porque es lo que nos queda para sumar y poder tener opción de estar en los seis clasificados. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015 comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila, porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda.